¡Vamos con él! Como una sola voz, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien! Como un palacio de deportes. Pero de guapo, ¿eh? ¡Qué bien colocado! Bueno, el guapo es como un comodín para resolver. Al dejarse llevar y no pensar, ¿no? ¡Guapo! Es como... ¿Qué tal estás, tío? ¡Azul! ¿Qué tal estás, tío? ¡Belino! ¡Vaya noche, vaya! ¡Hostia, vaya día más! ¡Vaya día raro! ¡Vaya día ciago, ¿no? ¡Qué bien me pega hoy el traje, eh! Sí. Es como de entierro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué enterramos? Mira, que me he despertado hoy como a las 3 de la mañana y se me ha ocurrido mirar el móvil. Y el resto de la noche ha sido ya un dolor. Ya, claro, claro. Mira, bueno, oye, habrá que seguir durmiendo, ¿no? También. Sí, claro, claro. Y viviendo, tío, y viviendo. Sí, viviendo también. Ya contaba dormir como parte de ello. Ya, claro, claro. Vamos con la primera consulta. Sí, hombre, por favor. Porque esto es un consultorio. Yo no vengo aquí a jajajaja. Sí. Hola, Berto. Hola, público. Tengo una duda que me inquieta desde hace unos días. Y es que cuando veo gente conocida por la calle, siempre que me dicen hola, digo adiós justo cuando lo dicen. Y cuando voy a decir adiós o hasta luego me dicen hola. Por eso te quería preguntar qué es lo correcto, qué hay que hacer en estos casos. Venga, Gabriel envía una pregunta por WhatsApp. Bueno, es que... O el APA, el APA vasco. APA... La filosofía de mi consultorio, lo digo porque siempre sorprende esto, y de mi vida en general es trabajar lo menos posible. Y ya estaba la respuesta. Vale, vale. Gabriel ha enviado una pregunta por WhatsApp y dice lo siguiente. Hola, soy Gabriel. Y resulta que sueño mucho. Pero, a ver, sueño mucho. Y en los sueños soleis salir mucho Berto y Andreu. Y con Andreu muy bien. Sueño muy amigo mío. El otro día, por ejemplo, en un sueño me invitó a una casa que tenía en una isla de Grecia. Todo bien. Pero Berto como que, no sé, se ríe de mí o algo. Sí. No se porta bien conmigo. ¿Por qué? Claro, claro. No, no, Gabriel, es que... Perdón, Antonio, que empieces. Yo en Grecia solo he ido por trabajo, ¿eh? Ya, ya, ya. De verdad, en serio, ¿eh? En el sueño de este se ve que vas mucho. Bueno, pero por puntualizarlo. No, no, ya, ya. Vale. Gabriel, habría que ver cómo me tratas tú en tu sueño. Cómo voy vestido, cuánto dinero me has puesto en el bolsillo. Porque, por lo que veo, aquí al amigo le has puesto una isla en Grecia. Y yo, a lo mejor, no llevo ni zapatos, ¿sabes? O aún llevo los calzoncillos sucios del sueño de la noche antes. No sé, no sé. Sueñame con un poquito de respeto también, ¿vale? A lo mejor a Andreu le estás soñando por encima de tus posibilidades y, para mí, la miseria onírica, ¿sabes? The shit dreams. Ojo a ver cómo te despiertas mañana. Con la imagen de mi cara impregnada en la retina y los restos de una polución nocturna. Sí. Te va a parecer que levantarte contra el presidente ha sido suave. Madre mía. Vamos con un mensaje desde Japón para refrescar el ambiente. Japón, tío. Qué bonito. Sí. Bueno, según qué parte veas. Ya, hombre, pero que me hace ilusión. Hay partes en Japón que son una mierda, ¿eh? Vertederos, por ejemplo. Pero que en Japón haya gente pensando en nosotros, me hace ilusión. Esos de viejos. Ya, va. Con síndrome de diógenes japonés. No, pero en general bonito. Claro. Vamos. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Somos Lorena y Esmi. Te hablamos desde Kobe en Japón. Y mira, es que tenemos un problema muy grave. Estamos ya hartas y por eso acudimos a tu consultorio. Ayúdanos, por favor. Lo que nos pasa es que los japoneses se quedan dormidos. En el tren. Que no pasa nada por quedarse dormidos. Pero el problema... Es que se nos duermen encima. Usan nuestro hombro de almohada. Y vayamos donde vayamos, tenemos a un japonés babeándonos encima. Es que ya las babas y todo, que yo ya estoy... Qué asco. Así que, por favor, envíanos ayuda y dinos qué hacemos. Por favor, te enviamos una foto, ¿vale? Para que veas lo grave que es. Lo puedes comprobar por ti mismo. Vale, vale. Un beso. Chao. Adiós. No, no, son súper monas. Al final empalagaba un poco. Sí, sí. Pero el mensaje está bien, tiene su gracia, hasta que ha abierto la foto, macho. Y mira la foto. A ver. Cuando he visto al muerto, me he quedado roto. Digo... ¡Oh! ¡Qué puto asco! No quieres ser irreverente, pero igual le tiras una moneda y se despierta, ¿no? Parece una hucha, ¿no? Y dice, qué asco las babas son los fluidos esos de los muertos, ¿sabes? Los cadáveres, los cadáveres que suponen... Que no quiero pensar eso. Sudan, sudan como los sanchichones. Como un jamón, ¿no? Venga, si hay que ponerle a los cadáveres de abajo un cono de esos que se clavan en el pie. Bueno, si los tienes colgados, ¿eh? Bueno... ¡Fuera, hombre, fuera! ¡Oh! ¡Oh, qué asco! ¡Oh! ¡Qué mal cuerpo me he dado yo mismo! Esto es lo de Trump, que me tiene revenido. Siguiente consulta, va. Hola, Berto, hola, Andréu. Mira, yo tengo un problema con un amigo, ¿vale? Y es que este amigo habla solo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que habla solo cuando está solo, evidentemente, no cuando hay gente. Entonces, el otro día que estábamos en su casa, ahí, me fui un momento del aseo. Y cuando lo vi, él no se dio cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que siguió hablando solo y no sabía que yo estaba en el cuarto. Entonces, yo no le dije nada, ¿vale? Fueron, nada, dos o tres frasesitas que se contestó él a sí mismo. ¡Joder! Y cuando se dio cuenta, en plan, como que intentó disimularlo, ¿sabes? Claro, claro. Como que no estaba... Entonces, claro, no sé cómo decirle, Jey, tío, que te pillé hablando solo y eso. Porque, bueno, le ha pasado yo a algún amigo nuestro que nos lo ha contado y, nada, quería saber cómo se lo decimos, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches, os quiero. Yo también... Te queremos también, ¿eh? Tú le quieres también. Qué cariñoso. Os quiero. No, bien, bien, bien. Yo no le conozco, no le puedo creer. Pero, vamos, sí, a estima sí. No, sí, sí. Un aprecio, un aprecio difuso. Sí. Bueno, usando la lógica, ya que tu amigo habla solo... Usando la lógica, ¿eh? Lo mejor será que se lo diga él mismo. ¿Vale? Como él se tiene más confianza, se lo sabrá decir con tacto, sin ofenderse, ¿no? Venga, te quiero. Te quiero. Felicidad. Oh. Ahora nos... Nos... Se comunica con nosotros felicidad desde... Felicidad, la persona, no el concepto. Felicidad, no el sentimiento. Felicitan. Felicidad. Bueno, la versión para niños. Bueno, no, no, es que era muy feo. Ya, ya. Felicidad, son dos tetas, un culo. ¿No la sabías? No, 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 no. Pero cántamela, por favor, no me dejes así. No me dejes así. Felicidad, son dos tetas, un culo, un pelúo y la... No me empina. Eso es lo que acabamos con él. Cuando yo era niño. Qué nivel más bajo, ¿no? Tío, que no lo quería decir. ¿Por qué crees que no lo quería decir? Cuando yo digo no lo quiero decir, ¿por qué crees que es...? Ya, 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 tenía que haberme hecho pensar eso. ¿Por qué es un pensamiento de José Saramago? Bueno, felicidad desde Zaragoza. Os dice lo siguiente. Hola, Berti Buenafuente. Soy felicidad desde Zaragoza. He empezado a conocer un chaval ahora unas dos semanas. Y este fin de semana ha decidido llevarme a una cabaña en medio del bosque, súper romántica. Y claro, yo voy un poco de princesita y poco a poco. Pero claro, como toda buena damisela, si vas a una cabaña con un chico, esperas que te folle al final de la noche. Y bueno, hemos estado bien durante el viaje. Hemos llegado allí y me he empezado a hablar de su madre. Y yo, claro, me he puesto un poco a flipar porque no sabía bien de qué iba el tema. Y luego, en la cena, me he seguido hablando de su madre. Y claro, yo seguía flipando. Entonces, no lo sé. Ahora estoy en el baño. Y no sé, no sé qué hacer. ¿Me puedes dar algún consejo para que me deje de hablar de su madre? Porque me parece a mí que íbamos a dormir cada uno en una cama. Y no quiero eso. Gracias. Impresionante, ¿no? ¿Eh? Es muy buena. Sí, pero... En tiempo real. Sí, sí. Es como una película de áreas de la iglesia, ¿no? No sé. Yo, la verdad, he estado pensando. Una cabaña en el bosque. Un chico algo tímido que suele hablar de su madre. Que quizás esté disecada en su habitación. Mientras él se ocupa del motel. Una máscara de hockey guardada en la mochila. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Yo creo que te llamas... Bueno, por suerte te llamas felicidad, amiga. Si te llamaras presagio, ya te digo que no habría sido... No habría sido pasar la noche... Con... Con Michael Myers. He pasado tu teléfono a la policía y a la protección civil. Y ahora mismo te han geolocalizado y estarán destrozando la puerta y entrando en la cabaña. Espero que aún encuentren tu cabeza unida al resto del cuerpo. Y si no era nada y os pillan follando, vaya broma, ¿eh? Ese hombre estaba buscando la felicidad y la ha encontrado. Y la ha encontrado. ¿Qué más o me voy? Lo que tú me digas. Yo no me quiero poner pesado. No, no, dame más. Dame más gasolina. Dame más. Give me more. Dámelo todo. Sergio, desde Allagaures, dice lo siguiente. Buenas noches, Berto Romero. Soy Sergio de Allagaures. Verás, tengo un problema y es que yo soy una persona heterosexual. Pero tú me excitas. Y ahí tenemos un problema porque, claro, tú tienes rasgos muy femeninos. Y eso, una cosa no debe quitar la otra. Así que, si tú quieres, podemos quedar y te penetro. Y me dirás, ¿cómo lo hacemos? Tú me llamas, quedamos, voy a tu casa. Tú dirás, ¿vale? Si quieres, te doy 100 euros, como tú veas. Vale. No, no, no. No, no te vayas, no te vayas, no, no. Entiendo. Entiendo tu malestar, pero no te vayas, por favor. No, es que ha sido una montaña rusa este mensaje, o sea, lo bien que ha empezado y cómo se ha ido enmarranando, ¿no? Yo, Sergio, tan clara no tendrás tu heterosexualidad si en menos de 30 segundos ya estás dando pasta para prostitución masculina. Claro, tío. A ver, no le falta razón. Yo soy consciente de que tengo rasgos femeninos. ¿Suaves? No, son femeninos. Son de una mujer muy fea. O sea, una mujer casi deforme, una mujer que le ha atropellado un camión y no le han recostido la cara ni nada, pero femeninos. Yo, Sergio, me voy a apuntar tu oferta porque nunca se sabe, ¿sabes? No vaya a ser que mi vida llegue a depender de 100 euros. Claro. Valoro mucho la virginidad de mi ano, pero valoro más la vida. Ya, ya, ya. Y hemos quedado 100 euros, ¿eh? Luego, no, luego, luego no me ratéis que ya os conozco. Luego, cuando el que llamo soy yo, el interés es mío y empezamos, hombre, es que tienes mucho, a lo mejor 50, no. Por menos de 15 yo no me muevo. Bueno. Berto, queremos agradecerte en nombre de todo el equipo y de España. Hablo en nombre de España también. Mientras tanto, en una cabaña en el bosque. Que gracias por venir en una noche tan aciaga y te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Ojalá no prospere ninguna de esas consultas. Ojalá. Gracias a ti por todo lo que has dicho, que no lo he entendido muy bien porque no te estaba escuchando ahora. Claro, claro, claro. Pero porque... Conozco esa situación, sí. Porque estaba pensando en lo de esta noche. Vale, perfecto. Nos vemos el sábado en la radio, ¿vale? Gracias. Vamos a la publicidad. Ahora lo vemos. Venga. 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 ¡Gracias!